El asambleísta Luis Almeida. Gracias, señor Presidente. Estoy de acuerdo con gran parte de la intervención del señor legislador Agó, pero intromisiones en otro Estado no podemos hacer. Y si estamos haciendo por solidaridad con los migrantes nuestros, la redacción debería ser de otra manera. Segundo. Tercero. No existe ningún país que se llame Estados Unidos de Norteamérica, señor Presidente. Se llama Estados Unidos de América. Por lo tanto, ese exhorto, acuérdense la palabra exhorto, no funciona. A más que si estamos exhortando a un gobierno, lo estamos tomando como un gobierno superior, pues, señor Presidente, señores legisladores. Porque el exhorto se hace en la función judicial o en las cancillerías cuando se lo envía a otro funcionario judicial, por ejemplo, de otro país. Entonces, la palabra debería ser pedir o debería ser insinuar o debería ser pedirles que cambien el concepto. Además de que el problema en Arizona es un problema solamente de Arizona, no es un problema de los Estados Unidos de América, no de Norteamérica, que no existe. Y he oído voces del propio Presidente Barack Obama y de otros que no están de acuerdo por la forma en que lo están haciendo. Entonces, debemos hacer, señor Presidente, todo con absoluta ponderación, con absoluta realidad y sobre todo cumplir con la función para la que hemos sido encomendados. Exhortar al Presidente Barack Obama y al Congreso de los Estados Unidos es poner a esta Asamblea en posición inferior. Vean ustedes lo que es no saber poner la palabra exacta. Yo le he dicho varias veces al señor Secretario que, por favor, que cuando pongan la palabra exhorto o exhortar, aquí he visto cómo le exhortan al señor Presidente de la República todos los días, está maldicha. Pedir, insinuar, decirle, búsquese en otras palabras, señores legisladores, para hacer las cosas bien hechas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias.